A los otros y niños a sus clases, jóvenes a sus clases también, salúdense unos a los otros por favor. Si hay alguien que no conoces, ve, dale la bienvenida por favor. Tomen su tiempo. Ahora sí pueden tomar asiento por favor. Muchos de ustedes me han preguntado con cómo me siento, gracias a Dios, ya me siento mejor, el viernes estuve un día muy malo. Y creo que, estoy un poco enojado con el señor ahorita, les voy a decir por qué. Ustedes saben que yo tengo tres discos cerneados, dos en el cuello y uno en la espalda, tres en la, tía, dos en el cuello y en la espalda, dos en la espalda. Y el viernes se movió uno de los discos y me estaba presionando uno de los nervios, un dolor horrible. Cuando vinimos al doctor saliendo, el señor me habló. Yo he estado en oración porque hoy me tocó enseñar en inglés, me pidieron que enseñe, me dijeron desde hace un mes si yo podía cubrir al pastor Pat en primer y segundo servicio. Yo estaba en oración y el miércoles le dije, tengo tres diferentes estudios, no sé cuál, y me dice, todavía no estás preparado. Le digo, usted no se preocupe, voy a estar preparado. Tengo tres temas, no sé cuál voy a enseñar. Y me dice, no, pero tú tienes años de estudios, escoge uno. Le digo, no, yo nunca traigo un estudio que ya he usado. Siempre tiene que ser algo fresco, le digo. Porque este, pastor Raúl Ruiz una vez dijo que eso no es justo, que tú le des a las ovejas algo que ya has masticado. Tiene que ser fresco. El pasto tiene que ser verde. Yo estaba yo en oración y yo estaba mi mente en un lado completamente diferente, pero saliendo del hospital el Señor me dio el estudio y me enojé con él porque le digo, Señor, no me tienes que hacer sufrir para enseñarme tu voluntad. Pero mejor me voy a callar porque Dios siempre gana, ¿no? Y pues Dios es Dios y yo no. Vámonos todos a 1 Timoteo capítulo 6. Voy a tratar lo mejor que yo pueda para compartir este estudio con ustedes. Entonces, el estudio lo voy a estar traduciendo del inglés al español durante mis notas. Pero les quería compartir por qué estamos aquí hoy. La semana que viene regresamos a Mateo. Este estudio nació de dolor, de verdadero sufrimiento. En dos semanas tengo cita con el médico, ya me cansé del dolor, voy a ir y quiero que me hagan cirugía. Hace como 10 años atrás me habían dicho que iban a entrar por aquí, me iban a abrir, y que iba yo a estar seis semanas adolorido y sin poder hablar. Ya le dije a Oscar, ya no los varones, prepárense, porque ya estoy listo. Estoy cansado, me duele y necesito la cirugía, porque no quiero vivir así el resto de mi vida. Le enseñé a Oscar hoy el rayos X, donde tú puedes ver donde no hay disco, y dos de mis discos se están tocando. Cuando tocan es algo horrible. Si tú conoces a alguien o si tú has sufrido de ese dolor, sabes de lo que hablo. Gracias a Dios ahorita me siento bien, en dos, tres horas, quién sabe. Y ya no puedo vivir así, ya no puedo vivir que estoy durmiendo, y solo porque estoy durmiendo despierto en dolor. ¿Sí me explico? So, este estudio realmente nació de dolor. Y íbamos a la casa, mi esposa me estaba llevando a la casa después de la cita, y donde ya me sentía yo un poco mejor, y mi esposa, siendo mi esposa porque me ama, empezó a querer platicar conmigo, y le digo, no, 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 cálmate, todavía no me siento al cien. Todavía no estoy listo para abrazar mi cruz, mujer. Y este, mi pobre señora quería hablar conmigo, y le digo, no, me duele todavía un poco, ¿verdad? Y mi pobre esposa me mira, y le digo, I know, babe, no. Pero el Señor me habló, y era porque yo me estaba quejando, y me vino a la mente el verso 6 de 1 Timoteo 6, donde dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, porque eres bueno para con nosotros, Señor. Este dolor realmente nació en dolor, pero ha sido de bendición a tu pueblo en el primero y segundo servicio, y mi deseo es que sea de bendición a tu pueblo en el tercer servicio de hoy en español. Bendícenos. Siempre te pedimos lo mismo, Señor, que no queremos oír a Pastor Joe, queremos oírte a ti. Y yo te pido, Señor, que tú le hables a tu pueblo, Señor, si estoy cansado. Lléname, Padre, solo quiero ser el vehículo y el vaso que tú uses para que tú derrames y bendigas a tu pueblo. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice, amén. Amén. Es increíble, porque cuando me duele mi cuello, oh, ¿oyeron eso? Cuando me lo muevo, y si muevo el disco perfectamente bien, le hace crack, se me quita el dolor, instantáneamente. ¿Por qué? Porque he movido, right. Anyways, all right. El libro de Primera de Timoteo es un interesante libro, es una de las epístolas pastorales. Pablo se le escribió a su joven discípulo que se llamaba Timoteo. Timoteo vino a conocer a Pablo por medio de sus viajes misioneros. De hecho, Pablo vino a conocer a Dios, a Jesús, por medio de su ministerio. Me recuerda a un joven ahí en North Long Beach que se llama David. Yo le digo Davidchito con mucho cariño. Él vino a conocer al Señor ahí en North Long Beach. Era mi hijo en la fe, lo disipulé, yo diría unos cuatro o cinco años. Ahí, él ahora está sirviendo en otra iglesia. Davidchito para mí fue como mi hijo en la fe. Entiendo a Pablo. Pablo le dejó una carta donde le dijo, mira, te voy a dejar aquí en Éfeso para que tú les enseñes a no enseñar falsas doctrinas. La doctrina falsa, desde muy temprano en la iglesia primitiva ya había entrado. Donde estaban enseñando que si tú dabas tu semilla que Dios te iba a bendecir. Esto no es algo nuevo. En esta carta también le dijo Pablo a Timoteo que cómo es hacer la estructura de los pastores, diáconos, obispos, cómo se debe de comportar el anciano, la mujer, cómo nos debemos de comportar nosotros. En el primer verso, el primer a Timoteo 6, encerrando la carta, Pablo le dice a Timoteo, le dice, dile a todos los que están bajo yugo como esclavos que consideren a sus propios amos como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes no les falta en el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy a nuestras vidas? Bueno, en tu trabajo, ¿no? Y luego le dice, si alguien enseña una doctrina diferente, y no se conforman las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme, ¿qué? A la piedad. Timoteo, si alguien enseña una doctrina diferente, si alguien enseña algo que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés, ¿qué? Corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas y constantes rencías entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ese era el problema que existía en aquellos días, es un problema que existe hoy en la iglesia de Cristo Jesús. Gente depravada, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero, ahí está esa palabra pero, el otro lado de la moneda dice, pero, dice, la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada de, ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de Él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos, deseos y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él, sea la honra y el dominio eterno, amén. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean alténeros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Ahora, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objecaciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. Y luego cierra la carta, la gracia sea con ustedes. ¿Ya oramos, guys? Estoy cansadito, un poquito. Si se me olvida. ¿Cómo me llamo? Se me olvidó. Como vemos, esta carta de Pablo a Timoteo es una carta de que no solo como Timoteo debería de vivir su vida, pero sino una carta de cómo todos nosotros que profesamos conocer a Cristo Jesús deberíamos de vivir nuestra vida. En el verso 10 del capítulo 6, y voy a regresar ahora sí a la Reina Valera, como les digo, estoy traduciendo del español. Ay, ¿dónde te fuiste? Yo sé que estás aquí en medio de Génesis y Apocalipsis, ¿verdad, Irene? El verso 10. Verso 11, disculpen. Dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Estas palabras que el apóstol escribe no son sugerencias, es la manera en cual hemos sido llamados a vivir. Ves, tú como creyente y yo como creyente hemos sido llamados a seguir la piedad. Hemos sido llamados a seguir la piedad, la justicia, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y Pablo nos da una imagen de lo que unos estaban enseñando y de lo que unos estaban persiguiendo. En el verso 3, Pablo nos dice, este, si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y luego dice, apártate de los tales. ¿Cuántos de ustedes han visto a esos pastores en la tele que siempre andan pidiendo dinero? Posiblemente diciendo algo, como sabes que hay, ¿por qué no plantas tu semilla y verás la cosecha que Dios te va a dar? De hecho, ustedes saben que, este, algunos de ellos hasta llevan el nombre Cash en su nombre. Es increíble, ¿no? Cash Luna. En inglés hay uno que se llama Creflo Dollar. Ellos vienen y te dicen, mira, Dios me ha dado a mí, eh, tengo una casa millonaria, tengo mis carros millonarios, tengo mis aviones millonarias, Dios va a hacer lo mismo con ti, solo tienes que creer, vení, planta tu semilla. Una vez yo le estaba preguntando al Señor, y creo que se los compartí no hace mucho, le dije, Señor, ¿por qué permites tú falsos profetas en tu iglesia? Señor, ¿por qué permites tú que tu nombre sea pisoteado? ¿Por qué permites que el evangelio sea pisoteado? ¿Por qué permites que tu pueblo sea engañado? Y es como que si el Señor claramente me dijo, yo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Qué? Me quedé como en shock. ¿Qué me estás diciendo? Y otra vez como que el Señor me dice, yo, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas no son las que son engañadas. No me quedé en el aire. ¡Wow! ¿Tú estás diciendo que esas no son tus ovejas? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y saben cuando yo no estoy hablando? ¡Wow! Y yo me quedé con la boca abierta. Porque ves, el problema que nosotros tenemos es que cuando alguien dice ser cristiano, automáticamente creemos que es cristiano, solo porque nos dijeron que eran cristianos. Pero recordamos la parábola que Jesús nos dijo sobre el trigo y la cizaña. Que los dos iban a crecer juntos, que los dos iban a aparecer, que los dos iban a estar en la iglesia. Pero cuando venía tiempo de cosechar el grano o el fruto, ahí es donde nos íbamos a ver la diferencia. ¿Correcto? Porque el trigo bendice, es de nutrición, es de bendición. Y el de cizaña, ¿qué hace el fruto de la cizaña? Te envenena, te ciega y hasta te puede matar. Jesús dijo, por sus frutos los conoceráis. De hecho, Él nos dijo que iban a haber falsos profetas en la iglesia. Él nos dijo que van a haber lobos, rapaces disfrazados de ovejas. Y luego Jesús me dijo, mis ovejas conocen mi voz. Y me acordé de una hermana ahí en North Long Beach, que una vez vino y ella estuvo en el ministerio, pare de sufrir. ¿Han oído de ese ministerio, pare de sufrir? Donde te bajan feria y feria y feria. Y me acuerdo cuando ella llegó, ella llegó bien, bien tímida. No habló casi con nadie, como por un año. Ni se acercó a mí. Cuando yo me la saludaba, muy, muy tímida. Después un día nos sentamos, me dijo, quiero platicar con usted. Yo vengo del ministerio, pare de sufrir, donde me bajaron más de 18 mil dólares. Yo pensé que era sobre la que era la iglesia, dice, pero he venido a conocer a Cristo aquí. Gloria a Dios. Y cuando el Señor me dijo, mis ovejas conocen mi voz, me trajo Él esta historia a memoria. ¿Ves? Ella sabía que eso no era de Dios. Ella sabía que no estaba en el redil de Jesús. Estaba en el redil, pero no era el redil de Jesús. Jesús, ¿por qué? Mis ovejas oyen mi voz. Estaba en el redil incorrecto. La otra cosa que he llegado a entender este último año, estudiando Mateo, y la parábola de los, de trigo y de cizaña, a mí me ha cambiado mucho en la manera que yo pienso, guys. Es que he entendido que las personas que están en esas iglesias de Cash Luna y de Guillermo Maldonado y todos esos, es porque ellos están enfocados no en la piedad, sino en las riquezas. Y hay una gran diferencia, hay una gran diferencia y por eso toman la ventaja de ellos, porque ellos están buscando lo mismo, no están buscando a Cristo, están buscando quererse hacerse ricos y creen que lo pueden hacer por medio de Cristo. Y es por eso que Pablo le escribe esta carta a Timoteo para instruirle a Él y a nosotros cómo vivir esa vida que persigue la piedad, que persigue la justicia, que persigue la fe, el amor. En el verso 9, Pablo nos dice por qué, por qué debemos de perseguir la piedad, por qué debemos de seguir el amor. Dice, porque los que quieren ser ricos, verso 9, caen en tentación y lazo. Si tú quieres ser rico, escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego está el famoso verso, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se han extreviado de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Vamos al Evangelio de Lucas, bien rápido, capítulo 12. Vamos todos a Lucas, capítulo 12. Irene, ¿te dices dónde se encuentra? Amén. Entre Génesis y Apocalipsis. Ella es muy bien estudiante. Una de mis discípulos que aquí, con mi esposa y yo, y le dije, Irene, tú ya sabes que se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Si no sabes dónde está, Irene te va a decir. Lucas 2, empezando en el verso 13. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escucha esto, Jesús te lo está diciendo. Tu vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les dijo una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, voy a hacer esto. Voy a derribar mis graneros y voy a edificar unos más grandes y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es para el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio, tan enfocado en tu futuro, tan enfocado en tu retirement que no te acordaste de Dios. Necio, que ni lo vas a disfrutar. No seas necio. No dejes que el enemigo te engañe. Ser rico hacia Dios. Tu vida no se trata de la abundancia de posesiones que tú tengas. No estés tan enfocado en las riquezas. Enfócate en Dios. Que Dios sea tu enfoque, tu único enfoque. ¿Por qué? Porque de ahí viene la verdadera felicidad. De ahí viene el verdadero gozo. Que el gozo del Señor reine sobre tu vida. Como nos dijo Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6, tú no, tú trajiste nada en este mundo y no vas a llevarte nada de este mundo. Si tenemos ropa y comida, sed contento. Este viernes, guys, yo estaba en tanto dolor como les dije que me dolía mi disco. Y yo le dije al Señor, Señor, lo que yo no daría en este momento para no tener este dolor. Si quieres a mi primogénito, llévatelo, ahora no se crea. Pero si saben, ¿no? Estaba yo en tanto dolor que yo le decía, Señor, ayúdame porque estoy sufriendo. Y me puse a pensar, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo nunca hubiera tenido ese accidente como hace 10 años? Y es cuando yo realicé que me estaba quejando y que yo no estaba contento aún siendo tan bendecido que hay tanta gente en este mundo que no tiene nada, nada, nada acerca de lo que nosotros tenemos pero tienen a Dios y tienen el gozo del Señor y son felices. Cuando vas a México y haces viajes milionarios en México y tú ves a los hermanos y hermanas allá y cuánto aman a Dios y qué tan gozosos están y aquí nosotros en Estados Unidos no somos felices aún en la iglesia. Es triste, realmente triste. Tanta gente persiguiendo las riquezas y cosas materiales y hay tanta gente que no saben poner a Dios primero aunque dicen que lo conocen. Tanta gente que le dan a Dios sus sobras y no sus primeros frutos. Es triste. Alguien que me impactó hace varios años hace varios años atrás Robin Williams él sufrió de depresión. Él sufrió de depresión porque él lo tenía todo. Él tenía fama, tenía fortuna, él lo tenía todo. En los ojos del mundo lo que el mundo dice que te va a traer gozo y felicidad, él lo tenía todo y él estaba vacío porque no tenía el gozo del Señor reinando en su corazón. ve Satanás él tentó a Jesús y le dijo yo te doy todo si tú solo te postras y me adoras a mí y Jesús le dijo solo adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y Robin Williams me quebrantó mi corazón porque había algo que no tenía él que el mundo no le podía ofrecer el gozo del Señor y aunque él tenía riquezas y fama y fortuna él estaba triste y vacío y se quitó su vida. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón de todo hombre y de toda mujer que no puede ser llena con cualquier cosa creada sino solo por creador y solo revelado por medio de Cristo Jesús. Y por eso en el verso 11 Pablo nos dice más tú hombre de Dios huye de estas cosas huye de estar tratando de llenar tu vida con cosas materiales huye de estar haciendo todo lo que no es de Dios huye de esto dice y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna echa mano eso significa agarra echa mano sobre la vida eterna abrázala agárrala no la sueltes a la cual fuiste llamado tú fuiste llamado a salvación fuiste llamado a una vida en Cristo Jesús y algunos de ustedes no están abrazando esa vida que Dios te llamó te mando delante de Dios verso 13 que da vida a las cosas y de Jesucristo no dice te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante Ponzo Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores Pablo dice te llamas hijo o hija de Dios entonces aléjate de las cosas que no son de Dios y sigue sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre sigue a Dios es lo que está diciendo Pablo porque solo Él puede llenar tu corazón agárrate abraza no sueltes agárrate echa mano de la vida eterna echa mano dice y pelea la buena batalla de la fe entonces nos tenemos que preguntar bueno que es justicia pastor que significa que yo debo de seguir la justicia ser justo es la justicia de Dios es estar recto ante Dios y ante otros de acuerdo a los estándares de Dios y para eso necesitas a Jesús porque solo Jesús puede cambiar tu corazón y solo Jesús puede cambiar tu lugar ante Dios proverbios 15 9 proverbios 15 9 dice así abominación es a Jehová el camino del impío más el ama al que sigue justicia cuando seguimos la justicia estamos siguiendo el carácter de Cristo y estamos deseando santificación más de cualquier otra cosa luego Pablo nos dice que debemos de seguir la piedad vamos todos a tesanolicenses capítulo 4 tesanolicenses capítulo 4 primera tesanolicenses empezando en el verso 3 se los voy a leer de la bueno se los quería leer de la nueva biblia pero no voy a poder primera de tesanolicenses capítulo 3 versículo que les dije capítulo 4 versículo 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación cual es la voluntad de Dios para tu vida una vez más pues la voluntad de Dios es vuestra santificación esa es la voluntad de Dios para tu vida iglesia que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agraví ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo tristemente hoy en día no podemos realmente hay veces discernir la diferencia entre el mundo y los que se llaman hijos hijos e hijas de Dios ya que la santificación no es algo que la iglesia está persiguiendo el mundo y la iglesia ya se miran muy 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 similar es algo muy muy triste después Pablo nos dice que debemos de seguir la fe ¿cómo se sigue la fe? bien fácil confiar en el Señor y es una de las cosas más difícil de hacer miren ustedes a la nación de Israel cuando Dios los estaba rescatando de Egipto el mandó a Moisés y Moisés con una vara liberó a la nación y partió el mar rojo y Dios hundió al ejército de Egipto y cuando llegaron a Mara creo que eran solo tres días y no había agua empezaron a llorar y decir Dios nos trajo aquí para matarnos después de que Dios los había salvado se empezaron a quejar y a quejar y a quejar y a quejar déjame te digo algo Dios no nos ha salvado para abandonarnos cuando dicen amén Él nunca te va a desechar esa es una promesa de Dios algunos de ustedes el Señor ha estado esperando que tú tomes un paso de fe y sirvas y se hace bendición y tú dices yo no puedo tú toma ese paso de fe porque el Señor dice que es lo que Él quiere que tú sigas después sigue que debemos de seguir el amor porque cuando realmente amamos realmente estamos siendo como quien como Cristo sigue el amor porque es lo más difícil para nosotros ya que somos tan egoístas somos egoístas es difícil amar es difícil sacrificarnos es difícil abrazar la cruz porque somos egoístas porque pensamos más en nosotros que en otros y la palabra de Dios dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor después a la paciencia ¿qué significa seguir la paciencia? significa que nunca te des por vencido o por vencida van a venir tiempos difíciles van a venir pruebas a tu vida de todas maneras yo hago esta pregunta hay veces cuando la gente se quiere alejar de Dios ¿a dónde vas a ir? honestamente ¿a dónde vas a ir? ¿vas a regresar al mundo? ¿a vivir una vida vacía? ¿una vida de dolor? una vida que promete traerte gozo y en realidad es una mentira que solo te va a dejar con un corazón quebrantado y vacío o vacía y luego finalmente que debemos de seguir ¿qué? la mansedumbre seguir la mansedumbre es cuando nosotros traslamos a otros mejor que nosotros aún cuando no se lo merecen como la historia de la señora que fue atrapada en adulterio y la trajeron a Jesús y vinieron todos los fariseos y le dijeron a Jesús la ley de Moisés dice que ella debe de morir y Jesús dijo algo tan poderoso tan increíble dijo ok está bien échenle pero 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 a ver espérenme el que nunca haya pecado que tire la primera piedra poderoso ¿verdad? es que la ley dice ok échenle pero pero el primero que no ha pecado que sea el primero y uno por uno empiezan a dejar sus piedras y luego Jesús dijo algo tan poderoso con esta mujer que si había sido atrapada en adulterio escuchen bien si fue atrapada en adulterio pero él fue bien manso con ella y le dijo mujer ¿dónde están los que te condenan? y ella miró y dice no hay nadie y él dijo yo tampoco te condeno y luego dijo las palabras hermosas no nos olvidemos esas palabras que Jesús le dijo después ve y no peques más aquí es el punto final como hijos e hijas de Dios nosotros hemos sido llamados a vivir una vida completamente diferente que el resto del mundo es lo único con lo que te vas a poder llevar y pararte en la presencia de Dios y todos un día nos vamos a parar en la presencia de Dios o vives tu vida para Dios o no la vas a vivir para Dios así es de fácil no puedes jugar al cristiano o eres cristiano y vives para Dios o no lo eres así es de fácil ¿si? porque yo nunca he conocido alguien en la Biblia aquí que no vivió su vida por Cristo Jesús de hecho hasta he conocido a un montón que han muerto y dado su vida por Cristo Jesús tú ni la puedes vivir para él menos vas a morir para él ¿verdad? yo no he habido a ningún hombre o mujer de la Biblia que se llaman creyentes que no vivieron todas sus vidas siguiendo a Dios si cometieron errores pero siguieron no dejes que el enemigo te engañe y que te haga creer que tú puedes vivir tu vida de la manera que tú quieras y que vas a estar en un lugar correcto con Dios o caminos con Dios o no caminos con Dios así es de fácil no hay en medio guys no lo hay el apóstol Pablo nos dice pelea la buena la buena batalla de fe ¿por qué? porque es una batalla por tu alma Jesús dijo hoy voy a demandar cuentas de tu alma y todo lo que tú has trabajado va a ser dejado a otra persona ves tú haces tus planes pero Dios tiene los de él porque ves mañana no es prometido a nadie mañana no es prometido a nadie yo te pido que antes de que te vayas hoy aquí de aquí tú hagas tu paz con Dios y regues por su misericordia porque tú no sabes si el día de mañana o esta noche vas a estar parado delante de Dios vive por él vive por él y vive por piedad porque eso es lo que realmente te va a hacer feliz y eso es grande y buena ganancia amén vamos a orar padre te damos gracias por tu palabra wow señor estoy bien físicamente me siento cansado señor deposita esta palabra tu palabra en los corazones de tu pueblo y que tome raíz y que haga buen fruto es bueno para nosotros escudriñar tu palabra y ver lo que tú nos dices en ella padre que no vivamos para las cosas de este mundo que vivamos para ti ya que no sabemos cuando vamos vamos a ser llamados para para pararnos delante de ti bendice a tu pueblo señor ábreles su entendimiento más y más para que entiendan más y más de ti úsalos poderosamente te lo pido en el nombre de Cristo Jesús su pueblo dice amén amén vamos a ponernos de pie vamos a adorar Dios me los bendiga la semana que viene regresamos a Mateo este la semana que viene regresamos al libro de Mateo y vamos a seguirle echando ganas y recuerden vivan para Cristo vivan para Cristo Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga